Como decíamos al inicio del programa, la suspensión de Paolo Guerrero ha sido pues un duro golpe para nuestro país, pero más allá de los procedimientos de rutina, de lo que han dicho los expertos, lo ocurrido ha dejado en el corazón de los peruanos pues una especie de sentimientos encontrados y rabia que no podíamos dejar de recoger. Vicky Zamora y Cristian Loaiza con nuestro tradicional espacio, La Voz del Pueblo. Es tiro libre indirecto Paolo, es tiro libre indirecto, tiro libre indirecto, tiro libre indirecto, gol, la tocó, 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 la lleva dentro, sino el de 30 millones de peruanos que hoy viven, la ilusión de ir a un Mundial. Por tío Paolo, en las buenas y en las malas, gracias por ti, estamos en reflechaje. Todos somos Perú, somos 33 millones de peruanos y todos somos Paolo y todos somos Perú. ¡Arriba Paolo, arriba Perú! ¡Vamos Perú! 30 millones de peruanos, después de tantos años, creen en su selección. En su equipo, los jóvenes que como tú Paolo, muestran su garra y talento. Se bajaron un guerrero, pero tenemos 11 guerreros más que van a entrar para ese partido. Vamos a clasificar, vamos a llegar al Mundial. Yo creo que la selección tiene que entender que no solamente tenemos un guerrero, sino que tenemos 11 guerreros en la cancha y muchos más en las bancas. Renovó nuestra fe y nuestra esperanza en el fútbol peruano. Cada uno de sus goles los hizo vibrar y gritar. Despojó de los peruanos la rabia contenida durante 36 años para dar paso al júbilo y la algarabía. Por dentro Da Silva, palón profundo y es buena. Ahí está Guerrero. ¡Guerrero! ¡Gol! Ha estado ahí persistente. Le han roto la cabeza, le han vuelto a sacar el ojo, la pierna y ya vuelve y vuelve y ya está ahí. Inyecta mucho coraje, valentía y suda la camiseta. ¿Cómo le tienen miedo a Paolo? Porque es un gran jugador. Paolo ahorita es el mejor nueve que existe en toda América. ¡A ti! ¡Sabe chiquen! ¡Paolo! ¡Guerrero! Nos ha estado llevando de la mano a la clasificación y por eso debemos tenerle todos confianza, confiar en el Perú. Para ustedes, ¿se han perdido o no se han perdido las esperanzas de ir a un mundial? Estoy confiado el 100%. ¿Ya está ahorrando para comprar el pasajito? ¡Seguro, seguro! Así gasté todos mis ahorros, me quedo sin nada y llegamos a Rusia. ¡Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, yo quiero más a mi patria! Paolo Guerrero enfrenta hoy la peor crisis de su carrera deportiva. La hinchada, sin embargo, está con él y no está dispuesto a dejarlo solo en este duro camino. Desde que lo conozco como futbolista, su temperamento, es aguerrido, es un hombre que se entrega, es un hombre que derrocha pasión cuando juega al fútbol, se divierte y es un crack y hace honor a su apellido como es un guerrero, es un luchador. Mira, para comenzar, Paolo Guerrero, que canta el himno nacional, sabemos cómo lo canta, ¿no? Él no le interesa que le paguen 10, 20 millones al mes, él quiere jugar. Lo peor que le pongo a hacer a un jugador es que no pueda jugar. Y solamente hay que darle fuerzas a Guerrero, yo sé que la verdad va a salir adelante. Y ese espíritu luchador que tiene Paolo Guerrero, eso lo celebramos todos los peruanos y gracias a la justicia, a la bendita mano de Dios y al talento que tiene Paolo, es que estamos con un medio boleto a Rusia. Y lo que sí opino, que a su honor y a su lealtad que ha tenido él con nuestro país y con el equipo, todos en el partido tenemos que usar la camisa de Paolo Guerrero. Nunca bajó los brazos, no se rindió en la cancha, no se amilanó ante el rival. Gestos que el hincha hoy reconoce y agradece. Ahí está Paolo para todo el mundo y para todo el Perú. ¡Arriba Perú! ¡Caramba! Hay una mano negra aquí que nos está queriendo fastidiar el mundial. ¿De quién es esa mano negra? De los picones, los picones. ¡Chile! ¡Grita! ¿Usted piensa que es Chile? ¿Usted también cree que es Chile? La noticia de la suspensión de nuestro capitán ha sido dura, no solo para él, sino también para el país entero. Cuando yo recibí la noticia, en verdad ayer me quedé en shock y dije, oh Dios, oh my God, I don't believe, no lo puedo creer. El hincha peruano, sin embargo, no pierde la fe, mucho menos la ilusión que Paolo Guerrero se encargó de cultivar en cada uno de nuestros corazones. Saca a la gente de Nueva Zelanda, con Cuencán, se la quita, Carrillo, Carrillo se la pasa a Farfán, Farfán se entra, interrugía y ¡gol! 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 Ahí la tiene Garfán, Garfán se la tiene a Cueva, Cueva se la tiene a Carrillo, Carrillo se lo da a Oreja, ahora comete a gol y ¡gol! ¡Gol de Oreja! ¡Sí se puede, Paolo! ¡Sí se puede! ¡Perú! ¡Perú 10! Esta noche en Panorama, la voz del pueblo, la voz del hincha peruano, que no se milana, que no está dispuesto a dejar de soñar y que no dejará de alentar a esta selección de guerreros, con orgullo, viste en la camiseta del Perú. Al mundial, al mundial, volveremos al mundial. ¡No! ¡No lo digan yo! ¡Lo dice toda la gente que Perú va a ganar a Nueva Senada, una boleada! La verdad señores, así, nos quiten a nuestro guerrero, igual vamos a ir al mundial. Claro, todos somos, no solamente son 11 jugadores en la cancha, sino somos todo el Perú, de verdad, deseamos lo mejor a Paolo, que se recupere todas las vidas del mundo. Tiene 33 años y desde pequeño siempre tuvo un fuerte deseo de superación. Mi nombre es José Paolo Guerrero González. Si te puedo hacer tan sincero, creo que amo mucho a mi país. Perú para mí es mi vida, mi pasión. ¡Gol! 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 ¡Ahí, en el área de nueve apareció Paolo Guerrero! Guerrero le ha demostrado al Perú y al mundo entero que es un hombre hecho para los triunfos, para la gloria. Y que él para nosotros es un ídolo, es una estrella, y que siga adelante, que levante la cabeza, porque él es un jugador que siempre nos ha dado muchas alegrías. Gracias Paolo por todo lo que está haciendo por nosotros. Nosotros los peruanos estamos orgullosos de él. Juegue o no juegue, estamos muy orgullosos de la selección. Pero por supuesto, ha demostrado que hay que involucrarse en el partido, hay que meterse a la cancha, hay que jugar humildemente como los demás. No buscando titulares, cartelera o figuretear en la prensa. No, no, no. Hay que jugar en la cancha y con eso se gana. Se ha hecho como un ídolo nacional. Muchos chicos lo admiran y quieren llegar a ser un gran tubolista como es él, ¿no? Aunque la prueba de dopaje ha sido adversa para nuestro guerrero, nadie duda de él. Nadie lo cree capaz de consumir insumos que atenten contra él y su carrera deportiva. Sé que estuviste enfermo, que estuviste con gripe, porque tu propia madre lo dijo, que incluso hasta a ella le pegaste la gripe y por ello tomaste ese medicamento. Más no una droga como están queriendo hacer entender. Yo pienso que él no ha cometido ningún error. La culpa es de la persona que le inyectó la epinefrina o cualquier otra droga que no estaba permitida. Porque no solamente se trata de un mundial, se trata de su vida profesional, de su carrera, porque es joven aún y tenemos Paolo para rato todavía. Su honor está en juego y su carrera también. El respaldo, sin embargo, ha sido masivo. No solo en Perú, sino también en Brasil. País donde es considerado el rey del fútbol en Río. ¡Guerrero que llega, Guerrero que va, Guerrero! Y aparte de eso, están jugando con la reputación de él. Me parece muy injusto lo que le están haciendo a Paolo. Y no solamente a él, a todos los peruanos. ¿Usted cree que Paolo Guerrero es de aquellas personas capaces de consumir una droga social? Personalmente no lo creo. Creo que es un líder. Él se ha puesto el equipo en hombros. Yo antes de decir si sí o si no, preferible que pase todo el análisis, que pasen todas las pruebas. Hay que tomar, como le dije, las cosas con calma. Ni la pidemos ni endiocemos a nadie. ¿Tiene Guerrero todo tu respeto? Lo tiene el mío, el de la gente que está aquí, el de los 30 millones de peruanos que somos, lo tiene. Por supuesto que lo tiene. Yo pienso que se debe a una medicina. Pienso que él no es tonto para meterse uno en drogas. Él no viene jugando de ahora. Él juega años de carrera y no creas que uno va a pensar es drogarse. Aquí se mueven intereses del fútbol mundial. No nos extrañe que es la mafia del fútbol que está sacando a un hombre 72 horas después del reglamento de la FIFA para determinar si tuvo o no tuvo en el losaje de la prueba. Ha pasado más de 40 días para recién pronunciarse. Esto no es posible, no es correcto. A puertas del partido contra Nueva Zelanda, la preocupación del hincha se centraba en la lesión de nuestro capitán. Nada hacía presagiar, sin embargo, que un examen de control antidoping arrojaría un resultado adverso que lo dejaría fuera de estos dos partidos fundamentales para nuestra selección. Yo sé que esto de lo del doping es algo de mano negra. ¿De quién? La FIFA, Chile, Argentina, Brasil, Perú es el patito feo de Sudamérica. Muchos países por temas económicos no les convendría que Perú esté en un mundial. Qué raro que sea que después del partido de Argentina que salga el tema del doping. Póngase que Perú le hubiera ganado a Argentina por 1 a 0 en la bombonera. ¿No crees que esto sería un punto en el cual a futuro nos podrían quitar los puntos que pudiéramos haber ganado en su cancha eliminándolos? Han demorado demasiado tiempo para ver el resultado del antidoping. Estamos a la puerta del partido y presentan esto. Al Perú lo quieren fuera del mundial y hay muchos países, grandes países que tienen economías que están metidos ahí. Por tanto, yo creo que esto es un juego sucio que le quieren sacar al Perú. ¿Y de dónde se cogen? De nuestro guerrero. Guerrero es el alma del Perú. Oh, qué sorpresa que aparezca después de ¿cuándo? ¿Cuándo fue el partido de Argentina? ¿Cuánto tiempo ya? ¿Un mes? Y recién sacan. Me parece muy raro. Nos están queriendo sabotear. Y para mí, de verdad, es que los extranjeros tienen miedo de este nuevo equipo peruano. Tienen miedo de los jugadores que se están yendo al extranjero. Tienen mucho miedo. Para mí, eso es un sabotaje. Dejarnos robar el sueño es algo a lo que el hincha no está dispuesto a renunciar. Hoy más que nunca, hincha el pecho de orgullo por la bicolor. Unida la costa, unida la sierra, unida la selva contigo Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. Te daré la vida y cuando yo muera. Y aunque el dolor es profundo, es cierto también que talento existe. Que nuestra selección ha demostrado interés. Juego y picardilla en la cancha. Sin Paolo, como capitán. Unir en la tierra contigo Perú. Nosotros no tenemos solo un jugador, tenemos equipo. Hay que salir a pelear. Arboleda, pero ha quitado el Perú con Flores. Ya tiene Flores, Flores, se toma su tiempo. Sigue Flores, Flores, ala. ¡Gol, gol, 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 gol! A los muchachos les digo que pongan alma, corazón y vida. En estos últimos 180 minutos el pueblo peruano está pendiente. Pendiente de gritar sus goles. Perú juega al toque, al ras del suelo como el fútbol peruano. La picardilla del fútbol peruano es el toque. Abajo la pelota, nada arriba. Porque más de arriba ellos nos van a ganar todos a pavesazos. La pelota es al ras del suelo. ¡Pa, pa, pa! A estos jóvenes lo que tendría que decirles es de que en el momento en que entren al campo a jugar que piensen que están jugando con otros 11 igual que ellos. Porque no hay monstruos, ni siquiera Messi. No hay monstruos, es un jugador más en la cancha. Y que pongan todo el empeño pensando en que somos más de 30 millones que estamos confiando en ellos. Va la entrega, el amor, la confianza, la hidalguía por ustedes. Así que a dar lo mejor de ustedes. Yo confío en ti. Pero lo importante no es que yo confíes en ti. Lo importante es que tú confíes en ti. Fuerza, constancia, disciplina y coraje es lo que comienza a caracterizar a nuestros seleccionados. Jugadores que brillan con luz propia. Quiero llorar, quiero gritar, quiero sentir esa emoción que mis padres han sentido un tiempo y que ahora queremos regresar de nuevo. El corazón del hincha peruano les dice que tengan la misma rebeldía de Guerrero y que la suden a muerte estos dos últimos partidos, los 120 minutos, a romperla y a sacar los huevos por el Perú. Que vamos a ir al Mundial. Vamos a ganar, mi pronóstico, un a cero en Nueva Zelanda y acá tres goles, cuatro a uno por lo menos. No importa los robles que tengamos al frente. No, esos son troncos, como se le llamamos en fútbol. Tocándole la pelota lo descontrolamos. El entusiasmo flota en el aire. Niños, jóvenes y adultos son parte de esta fiebre del fútbol. Pero hay un jugador al que gran parte de la afición le ha quitado su respaldo. Pizarro, ¿debe convocarse o no a Claudio Pizarro? Creo que Claudio Pizarro ya tuvo su oportunidad y siempre a nivel de selección nos ha demostrado esa entrega total que siempre le hemos reclamado. No pasa nada, no la lucha, no librea, no nada. A cambio, Pablo Guerrero es un jugador completo. Sí me gustaría que sea convocado. Sí me gustaría, tú lo hubieras llamado. Porque es el único 9 que tenemos fijos que lo respetan afuera, lo conocen. De Nueva Zelanda, ellos han dicho que no conocen a Guerrero, a Yotun, a Cueva, a Orejas. Nunca lo hubiera convocado a Pizarro. ¿Nunca? Nunca. Él malogró a los muchachos, a Mendoza, estaba Farfán, niño todavía. Lo llevó a, ya sabemos todos, a unos hoteles con mujeres y todo. O sea, no sirve. Olvidémonos de la gente ya de edad, pues, ¿no? Queremos jóvenes, hacia adelante, futuro. Con el respeto que se merece el señor Noel, ya fue ya. Ya cumplió su ciclo, tiene 39 años. ¿Por qué hay que darle paso, pues, a los muchachos? Quedan cinco días para el primer partido contra Nueva Zelanda. Y hoy más que nunca queremos ver a nuestros jugadores convertidos en vertugos del arquero neozelandés. ¿Cuánto le ganamos a Nueva Zelanda? Humildemente dos a uno. ¿Tú crees que de todas maneras vamos al mundial? De todas maneras vamos a ir. Los de Nueva Zelanda, bueno, saben, tienen talla, su alimentación es perfecta, pero nosotros tenemos la técnica, señores. Lo bueno viene en como chicos, así que, señores, no interesa la talla, interesa el corazón, el amor a la patria, dejar todo de lado. ¿Qué pasaría si no clasificamos? No, igual, yo creo que han hecho una gran temporada estos muchachos, son jóvenes, así que van a tener un gran futuro. Sin embargo, no. Acéptalo, 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 Nueva Zelanda, Perú, Perú, Perú fue más. Los sueños existen para ser cumplidos y hoy, 30 millones de peruanos compartimos la ilusión, el deseo y la añoranza de llegar a un mundial, de gritar a viva voz cada gol, cada triunfo de nuestra selección. Hay confianza, hay fe y, sobre todo, hay esperanza en la existencia de un equipo que, todos saben, dejarán el corazón en la cancha a un solo grito. Arriba, Perú. Una pausa y regresamos. Tenía solo 13 años cuando su padrastro le arrebató la inocencia y la convirtió en madre cuando apenas había empezado la secundaria. Mi hija decía que en las noches sí sucedían esos tocamentos. Los peruanos estamos hartos del robo de celulares. Por eso lanzamos Celular Robado, Celular Bloqueado, un trabajo en equipo de varias entidades. Bloqueamos millón y medio de líneas. Hicimos operativos deteniendo delincuentes. Y lo más importante...